Bueno, buenos días con todos y con todas. Vamos a hacer la clase de radio en el sentido de que podamos complementar ciertas preguntas y sugerencias que ustedes han puesto en el libro. Mi nombre es Hernán de Aguana, yo comparto este ciclo de la materia con ustedes, tanto en modalidad a distancia, para quienes son alumnos de comunicación social, quienes han tomado esta materia como complementaria de otras carreras y para los alumnos de la modalidad en presencia, que es con quienes estamos trabajando en este momento. Insisto, esta clase la hemos hecho más en el sentido de poder trabajar con ustedes, dando indicaciones generales y de pronto pautas sobre el trabajo a distancia, parte objetiva, parte de ensayo y también una que otra pista sobre lo que va a ser la prueba presencial. Por tanto, entonces voy a trabajar con estas diapositivas como ustedes. Si bien en una clase anterior, en un video, ustedes ya tienen la explicación de lo que en este momento voy a dar, lo voy a hacer de forma general. Hasta la diapositiva 6 ya expliqué en un video anterior como le reiteraba, pero bueno, de pronto a lo mejor no lo pudieron ver, de pronto hubo ciertas circunstancias que impidieron que ustedes se enteren. Empecemos. El texto que ustedes manejan es producción radiofónica de tres autores americanos. En su parte introductoria, ellos nos comienzan a referir acerca de lo que es la radio y cómo aún este medio se mantiene en vigencia pese a que es asediado, pese a que tiene otros competidores. Como lo dice en esta diapositiva, pese a que la radio tiene fuertes competidores como son la televisión, la prensa, el cine, las revistas y la misma internet sigue facturando a nivel mundial y sigue facturando bastante, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. He bajado esta tabla que está indicando cómo los medios, todos en general, como dicen en la parte de arriba, voy a ir señalando para que ustedes puedan ir entendiendo, todos los medios en general, describe aquí cuánto es lo que están facturando en millones de euros. Y si nos damos cuenta, la radio, pese a todo, sigue facturando. Sigue facturando con valores bastante altos. Entonces, no es que ha perdido vigencia, no es que la radio va a desaparecer, no es que porque hoy en día hay nuevos medios, entre comillas, pues la radio no tiene vigencia. Tiene. De pronto lo que sucede es que a veces, como hay cantidad de emisoras en nuestro país, de pronto no se logra diferenciar la importancia y estamos asediados de uno y de otro. Pero la radio sigue facturando. La historia de la radio, realísimo. La radio nace en el año de 1920, su aparición se debe a un sinnúmero de experimentos físicos. Es lo que interviene gente muy importante como Maxwell, Marconi, Friedman, Hex, entre otros. En fin, insisto, lo que aquí es importante es tener en cuenta que la radio aparece en el año de 1920. La CBS en Estados Unidos es la primera emisora que comienza a difundir programación. En un inicio se creía simplemente se la utilizaba como un juguete electrónico, pero nadie iba a pensar el rol protagónico que en el futuro iba a tener. Así que es muy importante tener en cuenta esto de aquí, de que en un inicio simplemente se lo consideraba o se lo veía como un juguete electrónico que pasó de los experimentos físicos a convertirse en un medio de elevada importancia, que ayudó a que se mantenga y a que se promulgue la distracción, la información y sobre todo, y sobre todo, escuchen bien esto, y sobre todo, a que acompañe a la gente. Eso es lo importante, que acompañe a la gente, el acompañamiento. Bien, continuando, la programación. En un inicio las emisoras difundían o emitían programación en vivo desde los mismos estudios. Comprendan que en un inicio, por ejemplo, no había dispositivos para grabar, entonces todo tenía que generarse directamente desde el estudio. Por eso, se lo hacía con programas en vivo desde los mismos estudios. Como indica la diapositiva, la falta de soportes de grabación demandaba que todo se había realizado en el lugar mismo. Eran grandes cuartos donde funcionaban los estudios de grabación. Grandes porque se iba a tocar una orquesta, un conjunto, un grupo, en fin, necesitaban el espacio adecuado. Los primeros programas fueron principalmente musicales. Orquestas sinfónicas en vivo, también se transmitía uno que otro drama, se hacía una cobertura de los principales hechos informativos, un poco de poesía, se insertó la comedia, entre otros tipos de programas. Esto se lo tiene en su libro, pero no hace nada mal volver a reiterar. La producción de la radio llegó a su cúspide en la época de oro. Esto de aquí es fundamental. Pregunta de la prueba presencial. La época de oro de la radio. La época de oro de la radio se da en los años 30 y 40, donde comienza a despegar de una forma expansiva totalmente grande y comienza a llegar y a entenderse la importancia que tiene como medio de comunicación. En sus comienzos, la radio demandaba de muchas personas para elaborar sus programas. Claro, al ser un medio que no tenía soportes de grabación, que todo se lo hacía en vivo, pues demandaba un número importante de personas para ejecutar los programas. Los locutores en un inicio a su vez eran vendedores, locutores como tal, maestros de ceremonia e informadores. Y siempre en un inicio se daba importancia, se privilegiaba totalmente a los locutores que tenían la voz gruesa, la voz engaranada, esa voz que retumbaba. Eso era lo importante que se daba en la radio. Hoy en día, hablamos del 2000 para adelante, el plan de la radio sigue siendo la música. Claro, ya no se la toca en los cuartos, ya no se lo hace en el estudio, sino que en la música grabada. Y entre música y música, muchas emisoras lo que dan son noticias e información. Y a veces también se plasman mensajes comerciales. ¿Sí? Ese es casi un tipo general de escribir a radio. Ahora, claro, ustedes me dirán, hay radios que no hacen eso. Exacto. Pero la mayoría, la generalidad, no hace esto. Música grabada y noticias, otro mensaje comercial. Casi ya no se le da mucha importancia a los dramas ni a la poesía, lo cual en un inicio, como les decía en la diapositiva anterior, sí constaba. La radio creció en sintonía desde que fue transportable. Eso le dio una ventaja increíble, porque usted podía andar por la calle, llevaba su radio receptor y escuchaba, lo cual no se podía hacer con la televisión. El mismo hecho de que la radio simplemente demanda de un sentido, que es el auditivo, pues le da esa ventaja. El sonido de la estación. Pregunta de examen presencial y que la tomen muy en cuenta en su trabajo a distancia. ¿Qué es el sonido de la estación? El sonido como tal se le llama a todas las fuentes sonoras que intervienen dentro de la programación. Esto quiere decir, el ritmo de los locutores, la voz, el estilo, la música, los comerciales, en fin, todos los elementos sonoros que se mezclan, son los que le dan a la emisora el sonido de la estación, que le llamamos en este texto. El sonido de la estación está compuesto por todos los elementos sonoros que intervienen para la elaboración de programas. Insisto, la voz, el estilo del locutor, el lenguaje radiofónico, las canciones, la programación en sí, es la que a su vez llega a definir el sonido de la estación. Tipos de emisoras. Si bien el contexto esto es diferente entre lo que está diciendo el libro y la realidad nuestra, pero bueno, siempre ha existido la radio comercial, la primera, la que brilla, la radio comercial. Su objetivo, ¿qué es? Transmitir programas que atraigan oyentes para que luego pueda venderse a los anunciantes. Una radio, mientras más oyentes tenga, mientras más sea sintonizada, va a vender mucha más publicidad. O de pronto va a vender publicidad a un costo mayor que la emisora que no tiene una audiencia como la primera, ¿no? O sea, la primera tiene una audiencia excelente y la segunda de pronto tiene una audiencia regular. Entonces, es ilógico que la una cobre más por publicidad que la otra. Su objetivo, me refiero a la radio comercial, es transmitir programas que atraigan oyentes, que luego puedan venderse a los anunciantes. Muy bien, cuento estoy aquí. Un segundo grupo de radios, las públicas, que también tenemos en nuestro país, aunque son pocas, pero las tenemos. ¿Qué son las radios públicas? Son las que construyen programas que también atraigan al público, aunque no con el afán de vender. Porque tienen un financiamiento que es diferente. Esas son las radios públicas, no con el afán de vender. Luego, en nuestro país tenemos un grupo también reducido, no son cantidad, pero existen, aunque hoy en día se les está dando mucho impulso, o bien se está hablando mucho de ellas. Son las radios comunitarias, que también se las conocía anteriormente como populares, radios indigenistas, en fin. La radio comunitaria. Son emisoras cuyos objetivos no están marcados tanto en vender. Si bien la ley ya permite que hoy en día pueda ingresar publicidad, pues su objetivo está más allá, es un objetivo más social, de dar la palabra, de dar el micrófono para que la gente se pueda expresar. Sobre todo en Ecuador estas radios comunitarias, se las logra evidenciar en sectores campesinos, es donde más han tenido reponderancia. En el centro del país, por ejemplo, en Chimborazo, hay un sinnúmero de radios comunitarias. Aunque la palabra comunitaria como tal, no debe referirse únicamente a lo indigenista, ni tampoco debe referirse sólo al sector rural. Por el contrario, puede existir una radio comunitaria, porque comunitario es de comunidad en el centro de la ciudad. Una radio comunitaria, por ejemplo, sólo para mujeres. ¿Por qué no? Pero bien, ese no es el tema que nos concierne hoy. Radios comunitarias es el tercer tipo de emisoras que existe. ¿Cómo define el formato las audiencias, su objetivo? O sea, ¿cómo se llega a determinar cuál es mi tipo de público o a quién quiero llegar con la programación que ofrezco como emisora? Otra pregunta para la prueba presencial. Formato. ¿Qué es el formato? Aquí lo hemos definido el formato, como su nombre lo dice formato, la forma, cómo presentan un cierto producto sonoro, cómo se presenta un cierto producto sonoro al aire. Es en esencia la organización de elementos de un programa, sea de un programa de una franja o bien de un programa muy particular. Cuando me refiero a una franja, me refiero a que hay programas de que, por ejemplo, ocupan toda la mañana y tienen un cierto formato, que puede ser el hablado, puede ser el musical, en fin, puede ser combinado, etc. Pero también hablamos de formato, por ejemplo, en un programa que dura una o dos horas y se acabó. No es una franja, no es toda la mañana, son una o dos horas. Puede ser mañana, tarde o noche. Lo que se busca con el formato es mantener la atención de la audiencia y conseguir su agrado. Volvemos a repasar lo que dijimos anteriormente. Si yo logro llegar a un público y ese público se siente agradable con la programación que le ofrezco, pues va a subir mi rating de sintonía y voy a tener mayor cantidad de ingresos económicos. Cuando hablamos de la radio comercial, cuando hablamos de la radio pública, pues voy a tener mayor sintonía y si hablamos de la radio comunitaria, pues voy a cumplir con un objetivo de comunidad. Existe en el mercado una infinidad de formatos. Top 40, solo hablados, solo música, en fin, hay una infinidad de formatos que las radios se han ido incorporando, han ido cambiando, han ido experimentando de acuerdo a su necesidad y a su objetivo. La fórmula para diseñar un formato según el texto pudiera expresarse como la conjunción. Si estamos conjugando conjunción de producción, personalidad o estilo de la radio y programación. Esto es importantísimo. Conjunción de producción, personalidad y programación. Pregunta también para la prueba presencial que está en el formato de verdadero y falso. Tomen muy en cuenta esto que les estoy diciendo. Conjunción de producción, personalidad y programación. Esa es la fórmula que define o que diseña el formato. El formato también se lo puede considerar como especialización. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros insertamos un formato dentro de nuestra emisora, estamos buscando un cierto público. Estamos buscando una cierta expresión que llegue con un gusto hacia alguien. Entonces estamos especializándonos. Por ejemplo, en top 40, ¿a quién llega? A jóvenes. Estamos especializándonos o dejando de que nuestro medio comience a llegar a un tipo de público muy concreto. Esa es especialización. Modalidades de programación. Según el texto, ¿cuáles son las que existen? Las cadenas. En un inicio, en los años 30 y 40, eran proveedoras de programación para sus afiliadas. O sea, proveían de la mayoría de programas para las afiliadas. Por ejemplo, Radio HCJB tiene sus cadenas casi en todas las provincias del país. En un inicio proveía de un 70-80% de programas. Hoy en día cumplen con otra función, muy diferente. Las radios locales, es cierto, siguen recibiendo programas de la cadena, pero muy pocos. Y lo que hacen es complementar esos programas que reciben de la cadena, de la matriz, como se quiera llamar, con producción local, con información local, con productos del contexto, del entorno. Esa es la función. Y tomen muy en cuenta esto que les acabo de decir, porque también influye mucho en lo que estamos tratando de indicar a ustedes para que vayan con los conocimientos adecuados para la prueba presencial. Perfecto esto de aquí. Hoy en día, las matrices de la cadena programas, lo que hacen es producir localmente y reciben uno que otro programa desde la cadena principal. Otra modalidad de programación, la radio no comercial, o perdón aquí la radio no comercial, es la radio que no busca factores económicos. No busca factores económicos. La radio no comercial. La radio no comercial en Estados Unidos se financia ya sea por ayudas, ya sea por subsidios que dan desde el propio gobierno. En nuestro país, pues aún no están muy claras las radios comunitarias cómo se van a definir, pero lo importante es que por lo menos ya pueden, para subsistir en parte, vender publicidad, aunque con un montón de restricciones. Y finalmente, otra modalidad es la radio web, que lo correcto no es decir radio web, ni tampoco radio por internet. ¿Por qué? A ver, cuando hablamos de radio, el factor principal es el sonido. Pero cuando llega la radio al internet, se encuentra con un entorno, con una plataforma que no solamente le permite difundir sonido, sino que le permite que sea multimedia, que sea hipertextual, que sea más participativa, en fin, se encuentra con un mundo nuevo. Como el concepto de radio es sonido, pues el internet ya no puede llamarse radio por internet, ya no es sonido. Es contexto, contexto informático, es contexto multimedia. Entonces, el nombre correcto para denominar a la radio por internet o la radio web es bitcaster. ¿De dónde proviene este bitcaster? Bitcaster proviene de bit, o sea, byte, y de broadcaster. Esta combinación, bit, de los bytes, de los uno y ceros que se permite grabar en informática y broadcaster de la emisión de uno a varios, es el término con el que se conoce. De esta derivación, de esta mezcla, bitcaster, sale la palabra bitcasters, de esta mezcla. Hice el nombre apropiado y correcto, como científicamente, tecnológicamente se la debe llamar a la radio web o radio por internet. Así que no se sorprendan si de pronto escuchan este término. Y es que tampoco yo lo inventaron. O sea, se nos maneja científicamente, tecnológicamente, el más apropiado es bitcasters. Lo digital en la radio, haciendo algo muy breve en cuanto a descripción. Lo digital en la radio ha reducido el número de personas en labores técnicas. Eso es cierto. Anteriormente, para poder hacer una publicidad, para editar cualquier producto sonoro, se demandaba de muchísimo tiempo y agilidad. Porque incluso la edición, la producción, la postproducción, se lo hacía con equipos análogos. El mismo hecho de que eran análogos, ¿no? Tenía la facilidad que hoy en día encontramos con los equipos tecnológicos. Incluso, cuando se quería dejar una programación sin que intervenga el ser humano, era imposible. O sea, yo quería dejar mi radio programada para que desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana me dé música. Necesitaba tener un operador. Lo digital ha hecho que estos elementos, que este tipo de situaciones se puedan reducir. Hoy en día yo puedo dejar automatizando la radio sin ningún inconveniente, sin que exista un personal humano ahí. Y va a funcionar, va a emitir publicidad, va a emitir la hora, va a emitir la música, en fin. Pues sí ha reducido. Pero a su vez también ha facilitado que la producción sea de mayor calidad, que se demore menos tiempo, en fin, en costos. Es bastante beneficioso la introducción de lo digital en la radio. La radio ha pasado de ser un medio masivo. Incluso podemos nosotros acordarnos de ese tiempo. La radio por la mañana tenía programación para el sector campesino, luego tenía noticias que buscaba otro público, luego venían consejos para la mujer que buscaba otro público, inmediatamente venía música actual que buscaba, cuenta un tipo de público joven, en fin, la radio era generalista. Hoy en día, por la cantidad, por la exigencia, por los nuevos medios que existen, la radio está pasando, aunque aquí ya dice pasó, está pasando de ser un medio masivo a un medio más específico, más generalista. Está buscando a un público al cual satisfacer. Volvamos a esto. ¿Cuál es el objetivo de la radio comercial? Grandote está aquí. El objetivo de la radio comercial es simplemente vender. Las emisoras comerciales buscan a un cierto tipo de público, lo que ya habíamos hablado. En la actualidad, vende más la radio que tiene mayor sintonía, que más público la sintoniza. Es por eso que gran parte de las emisoras, permanentemente, están buscando evolucionar o cambiar su formato para llegar al público más específico. Como dijimos en la diapositiva anterior, la radio ya no puede, ya no debe, ya no es generalista. Hoy en día, la radio tiene que ser más específica. Para no olvidar, como una sugerencia que nos da aquí, un formato, repitiendo nuevamente porque esto es importante y hay algunas preguntas de la prueba presencial, es algo más que música. Habíamos dicho que es una conjugación de muchos elementos. En suma, el formato es la mezcla, conjunción, como quiere, de elementos son modos que constituyen la programación. Identidad. Radio Caravana. ¿Cuál es su formato? Deportes. Es una radio hablar. Radio La Bruja. Es una radio cuyo formato es musical, netamente musical, incluso con un público muy definido. Estas dos emisoras que acabo de hablar. ¿Qué se conjuga? Todo lo que vemos aquí y más. Todo lo que vemos aquí y más se conjuga para dar el formato. Claro, un formato tampoco es que solo por el hecho de que cambio la programación ya está mi formato definido. Incluso para definir, para poder esclarecer, para poder tener un formato, se necesita gente especializada que nos ayude a que la radio realmente cumpla con los objetivos y con el formato que busca. El formato además le da identificación en emisora. A Caravana, insisto, rápido identificamos. A Sonorama la identificamos. Otra radio nacional, La Bruja, perdón, la identificamos. A HCJB lo identificamos. El formato permite identificar de qué tipo es de emisora. El público específico. Como habíamos comentado, y estoy reiterando, no por aburrir, sino porque esto es fundamental, conocerlo, y es lo que hemos plasmado en preguntas de la prueba, la radio en un inicio siempre trató de ayudar a todo el mundo. Algunos factores intervienen aquí. El hecho de que la población sea pequeña, de que no haya muchos medios, pues tratar de abarcar a todo el mundo. Pero de un momento a otro, la cantidad de medios que surgieron, no se olviden que en nuestro país existen mil y pico de emisoras, pues hace que la radio trate de diferenciarse, y en vez de buscar público o un mercado generalista, lo que busque es algo más específico. ¿Cómo se va definiendo el público? Depende de lo que programe la emisora. Si yo programo ROC, es ilógico decir que mi público objetivo va a ser la tercera edad, o el adulto mayor. Si yo programo ROC, de pronto mi público se va a identificar, o va a ser, mejor dicho, gente joven. Según lo que programe la estación, se va definiendo el tipo de público. Según lo que programe la estación, se va definiendo el público. Programa ROC, el público será joven. Programa de noticias, el público será adulto. Incluso, hay estaciones solo para niños como colorín colorado. Bueno, ahí está la página web de una emisora en la cual, no sé si dando doble pinta que se pueda o no. No creo. Bueno, colorín colorado es una radio colombiana, que es hecha por niños para niños. Entonces su público objetivo va a ser niños, ¿no? Bien, ahora si vamos a hablar de la radio web, que les digo técnicamente, científicamente, se la debe llamar bicásteres, o bicásteres, que es una bicásteres y son varias bicásteres. ¿Qué son las bicásteres? Primero, son las que funcionan sobre la red de internet, bajo esa plataforma. Ya no es ni que se lo va obvio, sino que complementan con video, texto y animaciones. Muchas surgen a partir, y esto les cuento a la realidad ecuatoriana, muchas surgen a partir de una radio tradicional, ya sea M o FM. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas son subidas al internet, a darle en su página, y lo que hacen es colocar la misma señal. Un cable de la consola que emite para M o FM, lo mandan al computador, y se emite la misma señal. Ese es el entorno mayoritario que hay en nuestro país. Bueno, y otras son nativas de la red. Cuando se dice nativas, u originarias de la red, quiere decir que se han creado en internet, sin tener como antecedente una radio tradicional en AM o en FM. Todavía no hay un modelo de negocio rentable. O sea, todavía no se define cómo poder sacar provecho a la radio en internet. Se lo está estudiando ni en Ecuador, ni en España, ni en Estados Unidos aún, hay un modelo concreto. Todavía se está estudiando ver las posibilidades de cómo hacer rentable este medio. En la red. El mismo hecho de que nace por la facilidad de cómo se pueden crear. No se olviden que para poner una radio en internet no se necesitan permisos ni cosas por el estilo. Simplemente puedo tener una página web o incluso un blog y levantar la señal ahí. Eso es todo. Por ese mismo hecho, así como nace, desaparece. Así como nace, desaparece en las radios en internet. A las bicasters o radios en la web por el mismo hecho de que están en un entorno diferente ya sea el sonoro o solo el visual, se les pide y se les exige que manejen de forma correcta tres elementos que son fundamentales en la red. Multimedialidad. Se refiere al uso correcto de videos, a todos los elementos multimedia, audios, textos, imágenes en movimiento que utilicen de forma correcta. Que manejen también de una forma idónea la interactividad. Es decir, que permitan tener los elementos y las fuentes necesarias para que el público que las escucha pueda tener interactividad. Redes sociales, Facebook, Twitter, correo, Messenger, en fin. Que tengan elementos que permitan que la comunicación sea más rápida y más fluida que lo que sucede con una radio tradicional que únicamente estamos ya sea la llamada telefónica, el mensaje de texto, en fin. Acá se le pide que tenga mayor interactividad y a su vez también que tenga hipertextualidad. Es decir, que de una noticia, de una información, de un audio me lleve a más. Esa es la hipertextualidad, o sea, que me lleva de un pequeño entorno a lo grande. O sea, que no me haga buscar en otras páginas. Eso se le pide a las bicasters. Ahora, quienes cumplen son pocas. A veces sucede por el desconocimiento, en fin, porque el entorno aún no es muy claro para quienes comienzan a crear radios en Internet. En Ecuador, hasta el 2010, existían más de 100 radios en Internet. Y lo digo con total veracidad porque yo hice mi tesis doctoral sobre lo que son las radios en Internet en Ecuador. Hay modelos muy rescatables que da gusto. Por ejemplo, Radiovisión, en el estudio que se realizó, pues es la que mejor maneja todos estos elementos en la red. Multimedialidad, interactividad y hipertextualidad. También hay una radio que es propia, nativa, de Internet que se llama Radio Serenidad. De pronto, yo creo que puedo ingresar desde aquí a la red. Veamos. Tenemos un doble clic para ver si podemos ingresar a Radiovisión. Radiovisión que me gustaría a ustedes indicarles cómo es el manejo que tiene edificio. Vamos a ingresar mejor desde acá. Voy a salirme al computador con las disculpas de ustedes y voy a ingresar directamente a Internet desde aquí para buscar tanto Radio Serenidad como Radiovisión. Este momento me disculpan, se está cargando. A veces también uno de los inconvenientes grandes para escuchar la radio en Internet en nuestro país es que el ancho de banda no es el más adecuado. Por tanto, si no tengo un ancho de banda adecuado, si no tengo la facilidad para poder escucharla, difícil será que la gente se enganche a estas radios por Internet. Radiovisión tiene frecuencia tradicional en FM 91.7 Quito 107.7 en Guayaquil pero con su interés más allá de poder ver la radio en su frecuencia tradicional nos interesa ver cómo manejan los elementos. Miren, aquí tenemos los elementos cómo están manejados. Tiene una identificación de una página en la cual permanentemente se va actualizando. Tiene a su vez una biblioteca como la podemos observar en la parte de acá. Nos dice quiénes son los conductores de los diferentes programas. Nos pone a disposición las locuciones de ellos en los programas que han hecho últimamente. Nos permite poder interactuar a través de Facebook y Twitter. Nos permite además poder revisar el contenido diario. En fin, nos invita también a que participemos de una encuesta. Tiene noticias, tiene el Twitter que está permanentemente sin actualizado. En fin, insisto, esta es una de las radios que mejor maneja todos los elementos en Internet. Una de las bicásteres que mejor se da en Ecuador es Radio Visión. Esta radio, reitero, ya está funcionando desde hace algún tiempo y maneja de forma sincrónica todos los elementos. Veamos la otra radio que me interesa más que es la famosa Radio Serenidad. que insisto, no tiene frecuencia tradicional. Su eslogan es Radio Serenidad para la conciencia planetaria. Esta es la mejor radio nativa de la red o la mejor bicáster nativa de la red que uno puede encontrar en Ecuador. Igual, desde el inicio tiene un portal agradable, no muy manchado, tampoco muy cargado, simplemente nos da lo que uno busca. Si quiero escuchar la radio en línea tengo una parte de acá arriba incluso disponibilidad de hacerlo con diferentes reproductores, Winav, Windows, para Mac, en fin. Tengo programación, tengo incluso entrevistas que se han sido grabadas en forma de videos que me las disponen aquí, interactividad a través del Facebook, Twitter, podcasts, aquí tengo los famosos podcasts que son grabaciones sonoras que se las guarda para después poderles bajar en un iPhone o en la misma computadora y reproducirlas. Esa es la ventaja de las bicásteres que diferencia la radio tradicional cuando en la radio tradicional se comenta algo, se lee algo, se dice algo, si el oyente no captó imposible retroceder. Sucede todo lo contrario con las bicásteres porque a través de la tecnología de Internet yo puedo guardar la programación, perdón, puedo guardar los programas a través de podcast y los puedo reproducir incluso en el momento en que yo tenga disponibilidad. Mire, la página no es muy cargada, realmente tiene elementos distribuidos de forma agradable, no me marea, puedo ingresar a cualquiera de ellos, incluso me da facilidad para poder escuchar simplemente si quiero soltar la radio, lo hago aquí con un clic en el botón inmediatamente se despliega el reproductor como ustedes escuchan, inmediatamente se descaiga el reproductor y yo puedo sintonizar la emisora. Eso es radio serenidad, insisto, la mejor bicásteres de Ecuador nativa de la red que hemos encontrado en este estudio que hemos hecho. Esa es la realidad para que ustedes entiendan cómo está la radio en internet que insisto correctamente se denomina bicásteres. Continuemos. Vamos a ver ahora cómo se debe hacer el trabajo final que hemos pedido para el primer bimestre. Al final ustedes tienen un trabajo de ensayo que dice visite una radio ecuatoriana en internet en la guía yo les he dado cerca de una cien ustedes pueden ingresar incluso les he puesto al costado cuál es la dirección web de cada una de esas bicásteres que están en la red y ustedes pueden ingresar a cualquiera de ellas. ¿Qué van a hacer? Yo les he puesto aquí una ficha si quieren utilícenla va a facilitar por completo el trabajo en la pregunta uno porque dice visite una radio ecuatoriana en internet aprecie sus características aquí están las características que nosotros vamos a apreciar y a su vez también compárela con una radio o con una bicáster internacional que puede ser cadena ser puede ser rcn radio puede ser cope puede ser la bbc en fin una radio internacional pero que sea de prestigio no van a buscar cualquier radio por ejemplo de bolivia que a veces están más retrasadas las bicásteres de bolivia que las nuestras vamos a buscar esa bicáster de prestigio internacional y vamos a poner aquí nombre de la emisora vamos a ubicar aquí cuál es el nombre de la emisora en este lugar de acá vamos a ubicar en esta parte el nombre de la emisora x y z por ejemplo fecha de evaluación si lo hice en dos días pongo 3 y 4 de mayo 2012 fecha en fin aquí 3 y 4 de mayo supone que es de este año y ahora si vamos los datos a registrar tiene audio en vivo porque hay muchas bicásteres que simplemente tienen una página en internet y no tienen la radio en vivo vamos a poner aquí tiene radio en vivo si tiene yo simplemente lo que voy a hacer es poner una x perfecto es audio propio o sea es un audio diferente a que se emite por la frecuencia de AM o FM si o no yo pongo aquí la x es audio a ver es audio propio si es que lo tiene el audio propio enhorabuena como radio serenidad porque digo esto lo que pasa que a veces sucede que la radio tiene su frecuencia tradicional pero a su vez cuando llega a ser una bicáster en internet tiene otro tipo de emisión una emisión propia para internet no sé si el jugador pase pero si es que sucede así en el momento que ustedes están sintonizando en Guarabuena igual el audio es igual a la frecuencia FM o AM la mayoría va a ser así sobre todo las que son subidas a la red no son nativas entonces vamos a poner de que sí de que no en caso de que se dé esto de que se dé tiene podcast ya hemos visto en el ejemplo de radio serenidad en el ejemplo de radio visión que es un podcast insisto es el audio que se graba de la programación y que yo lo tengo para cualquier momento poderlo escuchar o mejor dicho lo tiene el oyente a disposición para escucharlo en cualquier momento incluso para descargarlo en un iPhone o para descargarlo en la computadora y escucharlo ese es el post-class si es que tiene enhorabuena yo lo pongo aquí enlaces a otras bicasters al momento que llego a la página de radio visión pues encuentro de que hay enlaces refiriéndome a otras bicasters por ejemplo puede ser Radio Quito puede ser a CRE puede ser a La Bruja puede ser a Sonora o puede ser a Bicaster Internacionales lo importante es que haya referencia si lo encuentro perfecto aquí yo voy señalando hipertextualidad maneja textos y esos textos me llevan hacia más información o maneja audios y después viene la letra en azul que dice haga clic aquí para mayor información o para más cantidad de audios si encuentro hipertextualidad aunque ya le llaman a nivel de Bicaster hipertextualidad pero aún acá nosotros no tenemos eso hipertextualidad o sea textos que están en la página de la Bicaster y que me llevan la mayor información pues yo le pongo si tiene si, si no tiene igual simplemente comienzo a llenar con las X tiene una audioteca de programas es diferente el podcast a la audioteca el podcast insisto es el que sirve para reproducir para bajarlo en mi iPhone y poderlo llevar la audioteca es cuando se comienza a guardar los programas incluso yo puedo encontrar programas de semanas anteriores de meses anteriores esa es la audioteca si la encuentro en hora buena tiene interactividad maneja elementos para dar interactividad como Facebook Twitter chat Messenger o sea tengo elementos con los cuales el oyente se puede comunicar con la Bicaster con la cual puede retroalimentar incluso con la cual puede añadir información tengo eso si lo tengo o si no lo tengo los contenidos son actuales porque les digo esto muchas veces las radios con tal de no perder terreno entre comillas llegan a crear sus Bicasters y lo que hacen es simplemente una página con información súper desactualizada información escrita incluso audios que guardan son de meses anteriores de años anteriores no tienen nada de innovación no se actualizan si no tengo actualización simplemente aquí hago es acá tiene videos dispone de videos bien tiene un blog además de la página tiene un blog donde me permite conocer el pensamiento editorial del director de la Bicaster de los productores e incluso me permite que yo pueda retroalimentar con información si lo tiene en una web que hago una X acá me permite suscribirme para que me llegue permanentemente a las actualizaciones sobre todo con sindicalizadores como son los RSS bien si lo tiene dispone de animaciones de elementos con animación si los tiene enhorabuena si no ha pasado nada otros elementos si o no ya está hecha la primera parte ahora con la misma ficha que hago evaluo una Bicaster internacional y comienzo a ver y luego a la final ya cuando tenga las dos fichas de la Bicaster ecuatoriana y la Bicaster internacional lo que hago simplemente con esto de aquí un comentario final indicando cuál es la característica cuál es la propuesta en comparación de la radio ecuatoriana a la radio internacional de la Bicaster perdón de la Bicaster ecuatoriana con la Bicaster internacional y eso es todo no hay para qué complicarse con este cuadrito esta ficha si quieren como todo lo de aquí se va a pasar les puedo poner en el entorno de leva para que usted la tenga echa la pregunta una no sé si en este de aquí había una famosa presentación de la operación combo pero de todas maneras explico qué es la operación combo aquí está con dos fotografías la operación combo se refiere a que la persona hace la locución y al mismo tiempo se maneja los controles ¿cómo se lo indica aquí? ¿qué hace este señor al mismo tiempo que está haciendo la locución y está manejando los equipos se dan cuenta miren está con la consola está con el mic está con la computadora en fin está haciendo la operación combo eso es cuando se les pide que lo hagan esto ustedes simplemente lo que van a ejecutar no es que tienen que tener una consola ni que tienen que irse a un estudio de radio de grabación no no simplemente lo que se les pide es que cojan su computador cojan software adecuado yo les sugiero a los principiantes este famoso son forge son forge se escribe en español son forge le recomiendo son forge es muy didáctico para quien no ha incursionado en el sonido es muy didáctico permite hacer ediciones de muy buena calidad y además es fácil de manejar ahora los profesionales los que ya están en este campo por ejemplo pueden utilizar como aquí se ve en la pantalla miren aquí está este software estoy aquí es el adobe vision es multitrack en fin lo importante es que hagan el trabajo simplemente lo que vamos a utilizar es el software que está en la computadora un micrófono y ustedes van a comenzar a grabar 4 o 5 minutos le lleno la noticia le lleno un libro reclamando haciendo poesía en fin lo que ustedes quieran lo importante es que quiero que comiencen a entender lo que es la operación como operación como locuto abro actúo y al mismo tiempo vengo controles igual lo que pasa acá como podemos darles cuenta miren este señor está haciendo locución y al mismo tiempo está manejando los equipos esa es la operación como este programa sonforge es para PC ustedes lo pueden comprar en cualquier lugar de software libre creo que no les va a costar más allá de unos 3, 4 máximo 5 no paguen más es software libre incluso se lo pueden descargar de internet es de la compañía Sony Fondre y muy 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 bueno para poder trabajar perfecto en la operación en la operación como A que van a hacer ustedes ya graba comprimen ese sonido comprimir significa llevarlo a un formato que pueda ocupar menos espacio lo pueden comprimir ya sea en MP3 formatos puntos de extensión OGG OACC cualquiera de esos 3 formatos ustedes lo pueden comprimir al sonido para que lo puedan enviar en la plataforma que les hemos puesto en este caso en un correo ustedes lo mandan comprimido al sonido y yo acá les puedo revisar insisto pueden hacer aquí cualquier tipo de locución animación declamación lo que quiera esa es la operación como bien y hemos visto la pregunta 1 de ensayo para poder llegar a la pregunta 2 de ensayo tenemos que saber algo básico ¿cómo es la cadena electroacústica del sonido? ¿qué es? me refiero a este título que les estoy poniendo aquí ¿qué es la cadena electroacústica del sonido? para la mayoría gente que de pronto en su vida ha escuchado este término se le va a hacer un poco complejo tranquilos que esto tiene una explicación muy sencilla la cadena electroacústica del sonido hace referencia o da a entender cuáles son los elementos básicos que intervienen desde que se produce la voz desde que pasa por el micrófono hasta que vuelve a salir por el parlante monitor de sonido o altavoz aunque un alumno me dijo no, se llaman cajas bueno, rudimentariamente a lo mejor en su contexto se llaman cajas sonoras pero realmente el nombre correcto es el altavoz de sonido o el monitor de sonido bien vamos a indicar el primer elemento después de que se produce el sonido acústico es decir cuando yo hablo cuando canta un pájaro cualquier sonido que lo podemos detectar con el oído para ser trabajado para poder ser amplificado para poder ser enrutado en fin tiene que pasar por el elemento que transforma lo acústico en eléctrico ese elemento ese transductor se llama micrófono el micrófono que hace convierte la energía acústica en este momento que estoy hablando estoy con un micrófono inalámbrico convierte todo lo que es la energía acústica la voz en energía eléctrica la lleva con un sinnúmero de equipos y la devuelve transformada a través de un parlante de un altavoz de sonido ¿cuáles son los elementos que intervienen? el primero el micrófono no se olviden esto es fundamental el primer elemento que interviene perdón en la cadena electroacústica del sonido es el micrófono transductor de energía acústica a energía eléctrica luego el corazón de todos los elementos son las consolas claro aunque antes de eso ustedes me dirán pero el micrófono ¿cómo llega a la consola? el micrófono utiliza un conector y a su vez utiliza un cable si eso es correcto el micrófono utiliza un conector y un cable que lo lleva a la consola la consola se convierte en el centro o en el corazón de todo este proceso si bien tenemos dos extremos que son fundamentales como es el micrófono y como es el altavoz de sonido la consola se convierte en el centro ¿por qué? a dicho elemento técnico consola y llegan todos los demás por ejemplo en este caso si yo tuviera una computadora miren tengo una computadora ¿dónde llega? a la consola tengo un reproductor de discos de acetato ¿se acuerdan? que ahora hay unos modernos que reproducen igual esos discos tengo un instrumento musical ¿dónde llega? a la consola tengo un micrófono ¿dónde llega? a la consola tengo un reproductor donde decidís dónde llega la consola todos los elementos llegan a la consola y en la consola se mezclan se combinan se enrutan como dice en el libro que ustedes tienen la consola sirve para mezclar amplificar calle rotal cumplen todos esos procesos y acá llegan aquí y de aquí a su vez pues este es un elemento complementario puede ir o no el ecualizador llegan a un ecualizador ¿por qué les digo complementario? porque muchas veces esta no es una consola de radio por cierto es una consola de disco móvil o una mesa de producción no es una consola de radio les voy a indicar luego cuáles son las consolas propias de radio aunque creo que acá en la diapositiva anterior tenía miren esta es una consola propia de radio esta de aquí esta es una consola propia de radio esta de aquí o la de acá son propias de radio estas de aquí son mesas de mezcla o de producción pero no son propias para radio esa es la propia para radio tenganlo claro acá la puse simplemente para dar el ejemplo correcto de lo que es la cadena sonora electroacústica a ver todo llegaba a la consola la consola a su vez también tiene amplificación ecualización este de aquí les decía que es complementario el ecualizador porque de pronto si yo requiero un sonido de calidad extrema lo necesito el ecualizador el ecualizador como habíamos visto en una clase anterior que le subí en un video lo que hace es poder resaltar las frecuencias del espectro sonoro que es de 20 Hz a 20.000 y yo puedo manejar a través de los bajos de los medios o de los agudos o altos este es un complemento la potencia puede ser un complemento porque muchas veces se da a ver que la caja o mejor dicho el parlante perdón la caja no se debe utilizar la caja el parlante o el monitor de sonido y alineo preamplificado estos dos son correspondientes y fundamentales estos dos son fundamentales los dos el micrófono y el monitor de sonido o parlante el parlante que hace a su vez después que pasa el sonido por todos estos elementos se procesa que hace esa energía eléctrica la convierte nuevamente y la devuelve en energía acústica que la podemos escuchar a través de nuestros oídos por eso es fundamental estos dos elementos y este de aquí es fundamental porque es el corazón puede faltar todo menos micrófono consola y monitor o parlante todo el resto puede faltar no se cumple la cadena pero básicamente no se cumple la cadena si es que no hay el micrófono y el altavoz por eso incluso ustedes daránse cuenta la gente que conoce a veces la caja de sonido o mejor dicho el monitor de sonido se le metió la caja no se debe decir la caja el monitor de sonido viene simplemente para insertar el micrófono y el circuito se complementa micrófono y altavoz de sonido bueno para cosas muy sencillas caseras de pronto cuando se va a trabajar profesionalmente siempre es necesario tener todos estos elementos de aquí o sea tampoco vamos a especiar todos estos elementos de aquí pero insisto los fundamentales los dos básicos son el transductor de acústico eléctrico y el que convierte al revés de eléctrico acústico la caja la caja perdón el altavoz el altavoz de sonido ok bien ahora si vamos a responder a la pregunta número 2 del trabajo de del primer bimestre que tenemos dice supongamos que se le presentan las siguientes situaciones uno realizar una entrevista a un personaje de su localidad en un área cerrada que tipos de micrófonos tenemos creo que les puse en la guía y ustedes los piden tal como yo les muestro aquí el primero el direccionado cardioide cardioide de cardio de corazón porque forma una recepción miren parecida a un corazón voy a tratar de dibujar no soy tan bueno pero miren recibe la señal ah se me convirtió perdón se me convirtió estoy trabajando con inteligente voy a cambiarla ok bien más o menos es así la forma como recebe el sonido una forma de corazón no me salió tan bien no soy un dibujante pero la idea es explicar didácticamente direccional o cardioide significa que recibe la señal de frente y un poco de los costados un poco de los costados como donde están esos dos señores miren aquí miren acá pero total de frente recibe todo ese es el primer micrófono según la direccionalidad o la directividad o sea según la manera como capta el sonido porque ahora hay otros elementos patrón frecuencia que eso no los vamos a ver por ahora y tampoco creo que lo van a ver ustedes porque demanda ya de otra explicación y de otros elementos ese es el primero cuando puedo utilizar este micrófono cuando tengo una persona de frente y no quiero que se escuche el ruido de los costados o de la parte lateral micrófono direccional o corriente perfecto vamos con el siguiente tengo este micrófono que también se lo conoce como el 8 es el micrófono bi bi de 2 bidireccional ¿qué significa bidireccional? significa de que este a través de sus caras puede captar a dos personas por todo el sonido que se produce por las caras laterales miren y forma un 8 ¿cuándo lo utilizo? ¿se acuerdan del grupo Pimpinera? la gente que es de vida de 35 para arriba se puede acordar a los jóvenes ya no cuando hay jugos o cuando están cantantes cara a cara pues se utiliza este micrófono porque me permite que se capte de este lado a ver permite captar de este lado todo y permite captar de este otro lado todo ah ya venía aquí perdón un segundo permite captar de este lado todo permite también que se capte de este lado todo uy no me salió la brecha perdonen ustedes bien ahora sí me sigue sin salir la brecha bueno ¿qué le vamos a hacer? permite captar en forma de 8 por las caras ¿dónde lo utilizo en el radio? puede ser en algún momento en el sitio de bate cara a cara no sé si van a cantar en la radio bien no le encuentro mucha funcionalidad en la radio pero en algún momento puede que se haga bien y vamos con el tercer modelo de micrófono según como capta el sonido el omnidireccional 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 es decir que capta los 360 grados el de acá captaba 4 para hacer una semejanza este capta 180 grados 180 grados captado bien sí porque solo cumple 90-90 180 el de acá capta los 360 grados en la redonda en la misma intensidad este micrófono ¿para qué me servirá en el radio? para muchas cosas incluso con el micrófono corbatero que en este momento estoy voy a ponerla para que me puedan ver estoy con un micrófono corbatero en la parte del saco eso se llama de solapa es un micrófono omnidireccional es un pequeño lo voy a sacar aquí de pronto no sé cómo mostrar la cámara pero bueno lo tengo aquí lo tengo un micrófono pequeño es omnidireccional ¿por qué? como me estoy moviendo de un lado a otro como no tengo influencia de sonido externo estoy en un cuarto acondicionado acústicamente en una sala de clases que tiene acústica pues simplemente así me mueva para acá así me mueva para allá o me mueva para acá o hable para allá va a captar el sonido porque está a los 360 grados pero ¿qué pasaría si este mismo micrófono que tengo aquí en este momento este omnidireccional lo utilizara si aquí estuviera en una plaza ¿qué pasaría? que mi voz se va a complementar más todos los sonidos que se den a la redonda entonces si lo que yo quiero privilegiar es mi voz no va a haber cómo tengo que utilizar ¿qué? un micrófono ¿de qué tipo utilizo? un micrófono o un micrófono perdón un micrófono direccional si yo quiero que no se escuche el ruido que utilizo vamos a las tareas la primera que dice supongamos que se le presente la situación 1 realizar una entrevista a un personaje de su localidad en un área cerrada de su casa área cerrada no hay huya simplemente es una persona yo necesito captar el sonido de esa persona lo más nítido posible es una sola persona no necesito ruido ambiental no necesito que se escuche lo que pasa alrededor pues utilizo ya acá el micrófono cardioide o direccional lo direcciono a la boca del entrevistado y listo se acabó no me hago problema yo no quiero recibir ningún otro tipo de señal situación 2 un diálogo cara a cara entre dos personajes en un estudio de radio un diálogo cara a cara entre dos personajes en un estudio de radio el micrófono que mejor viene es el bidireccional dice cara a cara en un estudio perfecto le escucho la cara la voz al señor de la cara de acá y le escucho la voz al señor de la cara de la izquierda y perfecto no ha pasado nada tengo situación 3 cubrir una manifestación manifestación se refiere que hay sonidos externos alrededor bullas protestas en fin una manifestación en el parque central de su ciudad la manifestación de por sí siempre lleva como sonido agregado las bullas todo lo que se está generando en ese momento por tanto pregunto será necesario utilizar el cardioide no porque a lo mejor solo se escucha mi voz pero como que se siente que no estoy en la manifestación que no estoy cubriendo desde el lugar de los hechos micrófono direccional podría ser podría pero no es lo más aconsejable entonces que necesito un omnidireccional mi voz va a salir en primer plano porque voy a estar más cerca del micrófono pero las fuentes que dan la vuelta alrededor también se las va a escuchar no se olviden que en realidad es muy importante el sonido ambiente significa el sonido que da descripción de lo que estoy diciendo de lo que estoy hablando si estoy en un partido de fútbol se tiene que escuchar el ruido de las barras los gritos cuando hay una jugada de peligro en fin ese sonido ambiente es muy importante entonces que voy a utilizar el omnidireccional y perfecto está hecho mi trabajo no se si de pronto existan las interrogantes necesarias yo les voy a dar acá unas pautas muy ligeras de lo que va a ser el trabajo o el examen presencial en presencia a partir de lo que ya les acabo de manifestar estas clases se van a continuar dando voy a dar los refuerzos visuales incluso voy a voy a poner todo lo que se ha dado en la pizarra como pdf para que ustedes lo tengan también los que no puedan ver el video completo que la sugerencia es un video corto no es muy largo preguntas de la prueba presencial desenfatizado los temas que tienen que tener relevancia y los seguiré haciendo en otros videos ya saben ustedes cuentan con este servidor mi nombre es Hernán Yaguana soy profesor de Radio Universidad Técnica Máster en Comunicación y estoy aquí para poder servirles a ustedes para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con este mundo tan fascinante como es la radio de fusión y la comunicación en general así que no duden en llamar en escribir sé que hay mucha gente que ha tomado la materia como con red de talla que son de lenguas que son de ciencias de educación de literatura y son de otras áreas se les va a volver un poco complejo necesita bases y bueno de lo posible yo voy a tratar de acercarles hacerles más fácil esto tampoco de regalarles la materia solo por el hecho de que son de otra carrera y no tienen los fundamentos sino que exigirles pero también con complementos como ayudas de manera que no se les haga muy complejo tienen ustedes mi correo tienen mi leva yo paso permanentemente difundiendo y sobre todo les pido que no se pierdan lo que son los videos de asesoría la materia como les digo se dé presencia con el mismo programa con el mismo libro entonces es fácil la clase de presencia lo que hacemos es llevarla directamente para que ustedes la puedan observar a distancia cuesta pero hay formas de poder acercarnos y estas son las ideas así que muy pronto se trae como otro video muchas gracias buenas tardes 3 4 2 5 6 6 7 10 11